Se intensifica la campaña Aquina de Atruena, esta que busca preservar los empleos y no cerrar los establecimientos de restaurantes. En este sentido se ha trabajado desde hace un mes con las medidas que dispuso ya el gobierno federal, así lo refiere el titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Aldo de Anda, quien refiere que solamente se adiciona el uso de cubrebocas. Seguimos trabajando con las mismas restricciones con las que hemos venido trabajando, únicamente se suma el tema de los cubrebocas, inclusive para nuestros comensales, no se trata de que el comensal de mesa va a traer su cubrebocas puesto, pero sí se trata de que el comensal tiene que llegar, porque automáticamente si vas a salir a la calle lo tienes que usar, tiene que llegar con el cubrebocas y nosotros sí aplaudimos esta medida porque de verdad necesitamos ser conscientes que en la medida en que seamos más estrictos con todas las medidas que implementa el gobierno. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.